Bueno, la jugada brillante es el pelotazo importante que recibe Ayutthum por la banda izquierda. Muy buena recesión del hombre que trabaja por la banda. Ahí está, va a disputar con Herrera. Primero el fuerte, los dos van a planchar. Cana el que pone el zapato más fuerte, que es el hombre del cristal. Rengifo la va a pelear y le queda el rebote para Junior Rock, que termina girando. Le pega de la media vuelta. Ahí está, ahí los dos quedan golpeados. Este es el esfuerzo de la cara del hombre del Sporting Cristal. El dolor existe. Llega tarde a cerrar este... Son Uribe y después la mete adentro.